Música Bueno señores, como ya ustedes saben y les adelantaba Marino, este fin de semana, el pasado viernes, este país tuvo una tragedia, la muerte, el asesinato del ex-erector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. Mateo Aquino Febrillet era candidato a la senaduría por San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno y con los testimonios que nosotros les vamos a poner aquí, ustedes van a entender un poco más cuál era el papel, que no era ninguno, que él jugaba en un conflicto que se armó por candidaturas. Resultó muerto y como saben el principal imputado en el día de hoy es el presidente de Fenatrado, la Federación Nacional de Transporte que maneja los camiones de este país y que tanta agua de beber ha dado a esta nación, hasta cerrar la frontera ha hecho esa gente. Con un historial delictivo, su presidente ya con anterioridad, donde siempre se ha salido, ha salido indegna, ha salido con la suya. Vamos a comenzar con el testimonio de Blas Peralta, principal imputado. El Ministerio Público dice que tiene pruebas contra él contundentes, audiovisuales, testimoniales y periciales. Vean ustedes lo que él dice cuando decidió, ya 15 horas después, ir a entregarse al Palacio de la Policía Nacional. El día de donde la gente me señala como el privado superchoso, ahora lo que yo quiero decir a ustedes y al pueblo dominicano, que yo no sé de dónde salieron esos tiros, ni sé en qué esquina, ni en qué lugar de la capital fue en esos tiros. Pues yo me doy cuenta a los 30 minutos, ya cuando voy camino a Jarabacoa con mi familia, que es algo en las radios, donde dice que el candidato a senador, el doctor Febrille, se encuentra entre la vida y la muerte. Y que de esos tiros que le dieron, pues mencionan al candidato a diputado Blas Peralta. Y yo ahí me devolví. Entonces hice algunas investigaciones. No tuvo resultado la investigación que hemos dado, o que hicimos. Y de ahí entonces salimos a un canal de televisión y dimos una rueda de prensa y anunciándole a la ciudadanía y poniéndole en conocimiento a la Policía Nacional que hoy a las 9 de la mañana nosotros estábamos aquí entregándonos o visitando la Policía Nacional para nosotros ponernos a la disposición de la Policía Nacional de cualquier otro organismo investigativo para dar con los verdaderos culpables. Señor Blas, después de la reunión, ¿Montás insistía con la amenaza de muerte a Willy? Bueno, él dijo que no me metiera en eso, que eso era un problema entre ellos dos y que él iba a resolver como quiera. Y que eso no era un atrevimiento mío. Hubieron palabras donde incluso hasta se mencionó a mi Sagrada Madre que ya estaba muerta. Y eso trajo esa discusión, pero eso quedó ahí. Entonces cuando salimos fuera, es que yo veo que el señor Monta junto a Febrillé, pues salieron en la YPT y yo le caí atrás porque quería que Febrillé, como mediador entre todos nosotros, que después de ser mediador lo vejemos como un padre y nosotros a ser un poco más joven que Febrillé y Eduardo Monta, que es más joven que yo, él siempre era el que servía de consejero y yo le caí atrás para que Febrillé, pues, tomara parte en eso y que llegáramos a un acuerdo para que eso se quedara ahí. Pero no pude alcanzarlo porque cuando llegamos a un semáforo, ellos cruzaban el semáforo primero y yo me devolví de nuevo al Largo de Riquillo. Luego de ahí me fuimos casi. ¿Se informó el tiroteo? ¿Usted no estaba presentado? No, es que yo no sé ni en qué esquina fue o en qué lugar fue ese tiroteo. Entonces no sé por qué me mencionan a mí, por qué me quieren involucrar a mí en una cosa que yo no sé. ¿Pero un guarula suyo, algún seguridad suyo participó, estuvo, se fue de atrás de Febrillé? ¿Usted no tiene conocimiento de algún guarula suyo? No sé decirte porque hay una cosa. Primeramente, ustedes saben muy bien lo medio que el único dirigente sindical aquí, que siempre anda solo, tal vez con algún chofer, que siempre ha dado desarmado, soy yo. Porque yo no tengo problemas con nadie, porque el sector que yo dirijo no tiene ningún problema con el pueblo. Señor Blas, tomando en cuenta que usted mismo reconoce que persiguió, ¿usted está consciente que podría quedar detenido aquí en la Policía Nacional? Bueno, yo me puse a disposición de la Policía. La Policía sabrá hasta dónde la Constitución de la República le permite dejarme fuera o dejarme aquí. Ahí tienen ustedes las imágenes de él, incluso sonríe, muy sonriente cuando llega el portavoz de la Policía. Ustedes van a ver despreocupado porque ignoraba que hay de todo. Resulta que el teléfono, mírenlo ahí con esa sonrisota, el teléfono del señor Blas Peralta y uno de sus espalderos, que es un coronel que fue cancelado de la Policía en el año 2005. Ese coronel está cancelado y es el jefe de seguridad de FENATRADO. Los dos teléfonos estaban intervenidos por orden judicial desde el mes de enero, a solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional. De modo que se pudo tener acceso a la conversación que ellos sostuvieron. Ustedes van a ver cómo ellos se ponen de acuerdo para desaparecer las evidencias, cambiarle el cañón a la pistola y hacer todo un aparataje para salirse con la suya. Esa conversación se la vamos a leer íntegra en un momentito, porque antes vamos a ver lo que dice Eduard Montaz. Eduard Montaz es precandidato o candidato a una diputación por el PRM en San Cristóbal. Estuvo en la reunión que se realizó muy próximo de acá, porque es ahí en el restaurante El Lago, en la avenida Nacaona, donde ellos estaban reunidos. Ahí se produce un conflicto y ustedes van a ver cómo Eduard cuenta lo que pasó desde que salieron del restaurante tratando él de salvar su vida hasta que son víctimas de los disparos. Bueno, ayer tuvimos un almuerzo para coordinar trabajos y también ese almuerzo principalmente era para bajarle un poquito la agresividad del señor Blas Peralta en contra de los demás precandidatos a diputados del PRM en la circunstancia número 2. Todo ocurrió muy bien, pagamos la cuenta y cuando nos íbamos el señor Blas Peralta y ahí deben de estar las grabaciones del establecimiento donde estábamos nos agredió verbal y físicamente. Cuando nos paramos para defenderme yo lo empujé. Lo agarraron y me recomendaron que me fuera para... en ese momento cuando voy saliendo Mateo que viene entrando a ver qué fue que pasó y le dije, mira, otra vez el hombre ahora conmigo entonces me dijo, no, vámonos y yo me fui con él no tenía vehículo ahí el chofer de Febrillet se percató de que no íbamos siguiendo dimos varias vueltas a ver si lo perdíamos decidimos pararnos frente a la casa del presidente que siempre hay seguridad tratando de evitar cualquier situación ¿la casa de quién? la casa del presidente porque la trayectoria fue por ahí entonces al ver que no había nadie ahí de militares el guardaespaldas de Febrillet dijo, vamos a la policía al mirador para poner la querella que nos están siguiendo cuando íbamos a entrar ahí nos interceptaron y nos entraron a tibos ¿el mismo vehículo que los iba siguiendo? claro que sí ¿Plas Peralta entonces? claro que sí ¿y la que dice que usted le dio una bofetada primero a él? bueno ahí están las grabaciones de deben de estar las grabaciones del establecimiento donde estaban ahí no hubo ninguna bofetada él se paró a agredirme y yo lo empujé para defenderme y cuando íbamos a entrar al atacamento el flujo de vehículos no lo permitió quedamos ahí ellos ellos vinieron y se y se pararon casi paralelo casi paralelo a nosotros cuando yo miro lo que veo la cara de Blas Peralta apuntando del asiento delantero yo me abajo y le digo a los otros que se abajen y le digo al chofer que arranque que no entre y ahí empezaron los disparos y efectivamente con esos disparos una bala le rosa en el brazo esa es la herida que él tiene un rozamiento de una bala a Elaine que era la asistente de Febrillet desde hace más de dos años le impacta una bala en la pierna y hay un balazo que le entra por el hombro a Febrillet y dice que es sin salida Febrillet es conducido al centro médico real donde llega en estado de muerte ya no tenía no tenía vida la interceptación telefónica que está autorizada es al coronel retirado pero es retirado por cancelación Rafael Herrera Peña jefe de seguridad de Blas Peralta imputado también por el ministerio público en estos acontecimientos le voy a leer la conversación que ellos sostienen inmediatamente después fue grabada a las 6.32 de la tarde del viernes 11 de este mes y tuvo una duración de 3 minutos y 28 segundos oigan esto esto está autorizado por la jueza coordinadora interina de los juzgados de instrucción del distrito nacional el 14 de enero del 2016 hay alguien que no sabe el nombre que en la transcripción del ministerio público no está el nombre todavía pero dice Rafael Herrera Peña que es el coronel cancelado mira yo estoy aquí mismo en la José Fabrea cruzando el semáforo le dice tú estás ahí tú estás ahí Rafael Herrera Núñez métete atrás métete atrás métete Blas Peralta y en qué anda él están hablando con una tercera persona en conferencia dice yo me voy a quedar a dos esquinas y voy a coger un carrito para arriba porque ahorita comienza a llamar Rafael Herrera Peña oye tú tienes que irte y Blas Peralta dice yo quiero resolverlo tú Rafael Herrera Peña con qué fue que usted tiró y le dice Blas Peralta sí pero yo quiero quiero ver a Morillo no Alexis dice vamos robando deja al teniente y así había algunos policías parece a su servicio Blas Peralta Alexis Alexis me dijo que quiere hablar con usted y el coronel le responde mire líder lo de los teléfonos tenemos que ser inteligentes esas flotas no la tienen enganchada porque eso no es así ahora pueden tener enganchado el teléfono mío el mío o sea su teléfono el mío pueden tener enganchado el suyo pero el suyo está allá Blas Peralta pero en el lugar de los hechos estaba ahí o sea que él andaba con su teléfono y que le va a dar positivo Rafael Herrera Peña no lo que pasaron por ahí si parece cerca por el teniente dile que me ponga Alexis vete vete no me llames al 222 no me llames móntate Blas Peralta los teléfonos hay que votarlos y el coronel le responde eso sí párate ponme y Blas Peralta los celulares todos tíralos al mar póngame Alexis ok bien que nos pongamos de acuerdo Rafael Herrera ¿con qué fue que usted tiró? y él le dice con esa pistola los celulares hay que tirarlos al mar insiste Blas Peralta le dice Rafael Herrera Peña no, no los celulares los vamos a dejar en el vehículo y Blas Peralta los celulares sí eso hay que votarlos y el coronel le dice pero hay que hacer un levantamiento de las cámaras que hay por ahí usted se sacó la pistola debajo del brazo y Blas Peralta le dice ¿qué? le dice Rafael Herrera Peña si usted se sacó la pistola debajo del brazo diablo si nosotros pudiéramos encontrar una pistola de camino para cambiarle el cañón en la policía hay muchas pistolas de esa ¿eh? donde yo puedo donde yo puedo encontrar un cañón de eso lo que hay que tratar de no entregarse hoy oiga dice que en la policía hay muchas pistolas de esa donde yo puedo encontrar un cañón de eso lo que hay que tratar es no entregarse hoy oiga Gerardo está con el abogado no para allá no con Alexi donde Bochan para que entonces nos pongamos de acuerdo claro dice Blas Peralta yo lo que voy a hacer es mandar a Gerardo para que usted venga donde yo estoy está bien dígale a Gerardo que me llame está bien ok esa fue la conversación que sostuvo ese señor que ustedes ven ahí y que estaba su teléfono intervenido y que él ignoraba que le estaban tomando también hay mensajes de textos intervenidos y bueno hay que decir también sobre este tema que en el día de hoy el juez que conocería la solicitud de medida de coerción contra Blas Peralta y contra otras dos personas por el asesinato de Mateo Aquino Febrillet quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se suspendió se suspendió para el miércoles el miércoles a las 10 de la mañana se va a conocer de nuevo se va a conocer la solicitud de medida de coerción el en los imputados todos según el Ministerio Público tuvieron distintos niveles de participación pero se atribuye a Blas Peralta haber sido el ejecutor material el que disparó dos balas se dice incluso el Ministerio Público en su acusación que se hizo una prueba de balística y que la bala sacada del cuerpo de Mateo Aquino Febrillet coincide con la pistola que usaba Blas Peralta que le había sido cargada en el año 2006 perfecto entonces la policía ha dado una certificación al Ministerio Público en la cual hace constar que esa pistola se le había sido cargada porque inicialmente Blas Peralta había dicho en su testimonio que él andaba desarmado que él no tenía arma que nunca en su vida y que nunca él no usaba armas entonces la policía dice que si tenía una pistola cargada oigan ustedes en su condición de asimilado de la policía es decir que Blas Peralta es asimilado es asimilado de la policía nacional y es con un arma de la policía cargada en su condición de asimilado que él dispara a estas personas si ustedes ven el cuando Blas Peralta va al a la policía como él habla y como logra colocarse tan distante y habla de su maestro de de Mateo Aquino Febrillet cuando ya sabe que está muerto y que según el ministerio público lo mató él y él más que nadie sabe quién disparó o por lo menos sabe si él disparó y si él sabe que disparó como tan fríamente puede ir allí y decir que su maestro que que era como un papá porque era mediador sabiendo que murió a consecuencia de una bala de es importante si es importante decir porque como la la imagen esos son los impactos de los disparos en el vehículo o sea ese es el vehículo de de Mateo Aquino Febrillet y ahí están los impactos de bala ha explicado Mateo Aquino Febrillet tenía un guardaespaldas es una persona que andaba con él y ha explicado que cuando ellos salieron en un momento determinado que se percata de que lo están siguiendo él saca su pistola y Aquino Febrillet le dice deja eso entonces él entra la pistola en la guantera y no la utiliza por eso está prácticamente desarmado cuando esta gente llega y que van frente a la casa del presidente Danilo Medina que está justo en la avenida Enriquillo si solo tiene que subir un poquito desde el restaurante donde se encontraban hasta ahí y que Aquino Febrillet opinó que eso iba a ser demasiado escandaloso entonces deciden seguir para el destacamento que es donde se produce la tragedia él evidentemente Blas Peralta no es la primera vez que ocurre un hecho parecido similar yo creo que es el mismo el mismo sistema de actuación en el año 2009 en una reunión con el sindicato de transporte de Bonao en Maimón Blas Peralta participó los transportistas de esa localidad de Bonao le acusaban de que con Fenatrado querían tener el monopolio del transporte de la zona entonces acordaron hacer una reunión para dirimir el conflicto cuando termina la reunión como aquí cuando termina la reunión un señor que es de Piedra Blanca de Bonao el señor Espín Almonte sale y de espaldas Blas Peralta lo mata es lo que dijeron los testigos en ese momento lo dijo la familia de él y lo dijeron testigos que fueron sin embargo un espaldero de Esperalta se atribuyó el crimen y creo que todavía está en la cárcel producto de eso a él el ministerio público le pidió en ese momento prisión preventiva y un juez determinó darle una fianza de un millón de pesos y presentación periódica cada 20 días todavía hasta hace pocos años Blas Peralta iba a la audiencia y eso se volvió agua y sal y se quedó así fíjense que él estuvo involucrado en eso en el 2009 y siguió siendo policía porque él venía con la pistola cargada desde el 2006 claro siguió siendo asimilado pero eso que comentas de lo que dicen los familiares de ese señor asesinado ahí de que fue Blas y que se lo atribuyeron o él logró que un espaldero de él se lo atribuyera se ve aquí que se intentó hacer lo mismo según lo que el ministerio público está sometiendo o dice que en un momento de la conversación dice diablo si pudiéramos encontrar una pistola de camino y después como y alguien que se pudiera ser responsable que se intentó por eso él dijo en la conversación por cierto que él da datos contradictorios él le dice a Nuria Piera en su entrevista le comenta que él se enteró porque lo llamaron y en este video cuando va la policía dice que él estaba oyendo que no dice oyendo él dice una palabra extraña dice yo oyendo oyendo estaba escuchando la radio y que oye oye camino a Jarabacoa y salió detrás del vehículo en la Nacabona que no hay pérdida él lo perdió en la Nacabona sale detrás del vehículo una gente que va nerviosa porque sabe que lo está persiguiendo este señor y que salió detrás del vehículo y después era para para llegar a un acuerdo que acuerdo y para llegar a un acuerdo para que aquí Febrillet aconsejara a Montas una cosa insostenible yo creo que en este en este momento y es una reflexión que hay que hacer también los partidos políticos son los que le han dado a esta gente ese protagonismo y ese poder pero no solo los partidos políticos la justicia porque la policía la policía lo asimila y le da una pistola el gobierno durante años no solamente este gobierno pero los gobiernos ese hombre se permitió cerrar la frontera el paso fronterizo por Dajabón los camioneros en este país deciden yo quiero mostrarle para que vean los aires de grandeza que ha llegado a acumular Blas Peralta la estatua que él se construyó esa estatua Fentero Fenatrado ese es el marino no había visto la estatua es una estatua hermano si una estatua para él el príncipe de Asturias ahí está mira la estatua es la estatua dice que la retiraron esa es la estatua del señor Blas Peralta frente a Fenatrado ellos inauguraron un nuevo local y ahí está él ya tú sabes eso te da una idea de esa de la mentalidad que hay ahí eso es mal pero es todo el sistema que está dañado claro porque el sistema es que permite eso obviamente obviamente ahora Fenatrado un grupo de gente que deben sumar 500 años entre 4 cuando tú lo ves en la rueda de prensa son todos con su cara la agra dice él sigue siendo presidente de nuestra entidad está defendiéndolo y que eso es político que se defendió políticamente cuánta gente yo no sé en Fenatrado tiene que haber gente decente como en todos los conglomerados pero oye que bien se ocultan que bien se ocultan una estatua así significa que es propiedad de él que no es un sindicato y que nunca lo ha sido digamos que hasta un colectivo empresarial pero es increíble vamos a ver qué pasa Jenny Berenice hoy ah bueno vamos a ver rápidamente las imágenes señor director del momento del allanamiento a Fenatrado Jenny Berenice Reynoso les ha advertido que si salen a la calle a hacer desórdenes la tendrán de frente yo creo que la diferencia esta vez es que él cometió el delito en la jurisdicción del Distrito Nacional aquí las cosas uno espera que salgan diferentes y en la jurisdicción del Distrito Nacional siendo Jenny Berenice la fiscal si esta es la diferencia vamos a una pausa gracias